Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al decimoprimer Congreso Nacional de las Literaturas de la Argentina. Estamos acá en una de las últimas mesas virtuales. La mesa se llama Relecturas, Reescrituras y Parodias de la Tradición Literaria, parte 2. Los aquí presentes para exponer somos cuatro, éramos uno más, cinco, pero bueno, hasta ahora no ha aparecido, cuando aparezca la vamos a presentar. Los que exponen son Lucía, Ángela Lucía Molina, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. Juan Facundo Yorda, de la Universidad Nacional del Nordeste. María Priscila Gil, de la Universidad Nacional de Tucumán, y también pertenece al Instituto Interdisciplinario de Literatura Argentina y Comparada, y también al Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura. Vamos a dar inicio a las exposiciones. El orden va a ser Ángela, Juan, Priscila y por último yo, que mi nombre es Flaya Roray, soy docente, soy profesora en letras, graduada de la Universidad Nacional de Comagua. Así que, Ángela, ¿querés comenzar vos? Sí. Bueno, no hay problema. Si estoy excedida de tiempo, entonces me avisan. Yo les aviso tres minutos antes por el chat. ¿Vos lo podés ver al chat? Sí, sí, puedo. Entonces, tres minutitos antes yo te aviso que vayas redondeando, y después, una vez que todos hayamos expuesto, abrimos a 15, 20 minutos para hacer devoluciones, preguntas, etc. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar inicio entonces. Mi trabajo se llama Latencias del Borde, reescritura y subversión en Las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara. En 2017, Gabriela Cabezón Cámara publica Las aventuras de la China Iron, novela donde la autora presenta una refundación radical de una de las obras canónicas de la literatura nacional, El gaucho Martín Fierro de José Hernández. Mientras en esta, el protagonista que da inicio al poema narra sus desventuras al ser convocado para defender la frontera del avance de los salvajes, travesía que lo lleva a convertirse en gaucho desertor y matrero, en la narrativa de Cabezón Cámara asistimos a la historia de la esposa a la que el gaucho abandonó cuando la violencia estatal lo alejó de su rancho. En este gesto se advierte la postura transgresora que adopta el relato por cuanto coloca en el centro a la mujer relegada de la escritura patriarcal del siglo XIX. La mirada femenina inunda las páginas con una nueva sensibilidad que se alza como denuncia y reivindicación de una voz silenciada. Juan José Saer en el concepto de ficción expone que en la actualidad se escriben ficciones no con el propósito de eludir la verdad o tergiversarla, sino de exponer su complejidad en una suerte de antropología especulativa. De esta manera, la literatura plantea otras posibilidades de realización de los discursos del orden de lo real, históricos, filosóficos, religiosos, etc. y deja entrever los artificios que lo sustentan y exhiben su carácter ficcional. La realidad es una construcción y admite múltiples interpretaciones, no hay lugar para la unidosidad. En efecto, en las aventuras de la China Iron, la recuperación de los referentes del pasado escapa de la mera mimesis y comporta una voluntad de crítica que desborda y transgrede los parámetros de la tradición. De esta manera, la ficción narrativa configura mundos posibles en los que subyace un cuestionamiento respecto del rol de la mujer, la cuestión de género y la identidad. Como expresa Beatriz Sarlo, la predilección por desafiar lo instituido y defender una causa que atraviesa la literatura argentina actual le otorgan una corrección ideológica por cuanto confiere al arte una motivación que desborda lo estético al discutir sobre temáticas que nos interpelan aquí y ahora y exigen la adopción de una concepción renovada del mundo que entienda y ampare las diferencias sociales. Ahora bien, esta operatoria encuentra en el cuerpo el vehículo idóneo para el despertar de una identidad silenciada. En él recorremos un camino de experimentación y autoconocimiento que exhibe la búsqueda de una transformación profunda de las conceptualizaciones sobre el rol de la mujer y su legitimidad como voz enunciadora. Hernán Javier Pinzón Manrique, en uno de sus artículos, postula la necesidad de pensar el cuerpo como el punto de partida de la experiencia humana, por cuanto es el medio a través del cual nos conocemos a nosotros mismos, a los otros y al mundo. Este proceso continuo, inacabado, de aprehensión de la realidad, se lleva a cabo a partir del desarrollo de la conciencia corporal, donde los sentidos colaboran en la percepción de lo que nos rodea y el lenguaje funciona como el punto de conexión entre el cuerpo y el entorno. En relación a lo expuesto, resulta interesante retomar el planteo de Brunner, en su texto La fábrica de historias, donde expone que en la cotidianidad el arte de narrar asume un papel trascendental como fundadora de nuestra historia de identidad. Abro cita, mediante la narrativa construimos, reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos nuestro ayer y nuestro mañana. Cierro cita. En la obra de Cabezón Cámara, la china, totalmente ausente en la épica de Hernández, alcanza legitimación como voz enunciadora y emerge con una nueva identidad que comienza a gestionar, desde la elección del nombre propio, China Josephine Star Iron, el lugar, se alza en el lugar de la China, denominación con la que se conocía a todas las mujeres en general, en la Pampa. Este gesto comporta un distanciamiento respecto de una cosmovisión que cosifica a la mujer y le devuelve el derecho a ostentar una personalidad propia, cuya influencia se extiende tanto a la concepción de sí misma como a su relación con los demás. Asimismo, en el cuestionamiento de uno de los elementos más intrínsecos del ser humano, destaca la intervención de la narrativa en la rememoración del pasado y la explicación presente sobre el uso del apelativo China de antes con notaciones negativas. De esta manera, la ficción narrativa encuentra su valor al presentarnos mundos posibles que pueden, abro cita Brunner, socavar los dictámenes de la ley acerca de lo que constituye una realidad canónica. Cierro cita. En efecto, lo destacable de las letras actuales es su voluntad de debate respecto de lo instituido que atraviesa todos los estamentos de la vida social y nos interpela obligándonos a reflexionar sobre las representaciones que hemos construido para reinterpretar nuestra realidad. De hecho, en el aprendizaje de nuevas maneras de vivir y relacionarse, la China Iron inicia un camino de descubrimiento individual que exhibe una inquietud por la propia existencia y comporta una relectura de los paradigmas tradicionalistas. Tal es así que al investimiento del nombre le suceden otras adquisiciones proporcionadas por Liz, como la instrucción en diferentes materias, usos y costumbres, el aprendizaje del inglés e incluso la vestimenta que comporta la adopción de diferentes roles sociales. Los papeles disímiles que asume la protagonista en el sencillo acto de mudanza de vestiduras que de China la convierten en dama respetada, luego trasvestida en hombre, conservando el espíritu salvaje de los indios, revela el carácter ficcional de la categoría de género en tanto construcción social impuesta al individuo. En efecto, la conformación del personaje al inicio emula el ideal femenino promovido por la literatura científica y ficcional del siglo XVIII, preocupada por educar en pautas morales de conducta. Sin embargo, en ella opera un desplazamiento que comporta una crítica a tal cosmovisión en la que se cimenta nuestra concepción de género y sexualidad. De hecho, en la modernidad, toda conducta que no se ajustara a estos patrones normativos, era percibida como una desviación en la naturaleza del ser, una enfermedad que atentaba contra el bienestar del cuerpo social. Por tanto, si bien estas nociones inciden agudamente en la idiosincrasia de las mujeres, se imponían en ambos sexos por igual, en tanto deber cívico que los ciudadanos razonables se obligaban a respetar en aras de la prosperidad colectiva. En este sentido, en la narrativa de Cabezón Cámara, la china, sometida a la vida hostil del gaucho, comienza a ser educada en los principios de la femenilidad por Liz, una dama burguesa atrapada en arquetipos morales. Sin embargo, conforme avanza el relato, ambas se apartan del ideario tradicional y despiertan a una nueva sensibilidad que las libera de las imposiciones y las lleva a explorar otras dimensiones de la sexualidad. Tal desplazamiento alcanza su punto álgido en la presentación de prácticas que no conocen de juicios moralizantes. Al encuentro sexual entre la china y Liz, donde incuncionan en el lesbianismo, se suman las orgías espontáneas de los gauchos y sus mujeres en la estancia de José Hernández y la proclamación de Martín Fierro sobre su relación con Cruz, que pone al descubrimiento su homosexualidad. La cosmovisión Kerr se impone y, al final de la obra, habilita un espacio utópico que escapa de las clasificaciones hegemónicas del sistema binario de géneros y sexualidades y contribuye a desestabilizar lo instituido, una nación en igualdad de derechos y armonía con la naturaleza, donde, en palabras de la protagonista, es posible ser varón y mujer a la vez. Como vimos, tales condimentos colaboran en la deconstrucción del género fundacional de la literatura argentina, por cuanto escapan de la reproducción de modelos homogeneizantes y reducciones esencialistas, al poner en evidencia las influencias cruzadas que configuran los sistemas culturales y dan lugar a una dinámica desestabilizadora de los esquemas etnocentristas que abogan por marcos identitarios totalizadores. De esta manera, la novela adquiere un carácter dialógico, conforme al desarrollo teórico de Mijail Bachtin, donde convergen una diversidad de voces en continua interacción y absoluta interdependencia. Cada una de ellas representa convicciones o puntos de vista del mundo que se encuentran en permanente disputa y su aparición obedece a los deseos artísticos del autor, cuya voz resuena en un segundo plano. Asimismo, tal operatoria supone posicionarse en lo que Bava denomina el espacio intermedio, un lugar intersticial que propicia la existencia de las diferencias culturales, impidiendo su polarización. En él, las identidades minoritarias cuestiona las divisiones binarias oclusivas, promoviendo un revisionismo de las categorías conceptuales tradicionales, de género, raza, orientación sexual, situación económica, que rigen en la sociedad, tornándose en un espacio de intervención en el aquí y ahora. Cita de Bava. De esta manera, las aventuras de la China Iron encuentran su valor en la resignificación de tópicos y motivos estilísticos que, si bien hunden sus raíces en el contexto histórico, social y político de estas latitudes exceden a los paradigmas tradicionales, al posibilitar la emergencia de discursividades soterradas por el etnocentrismo dominante, que impulsa un revisionismo de las modalidades de ser y están en el mundo, que configuran la memoria colectiva de la sociedad. Buenísimo, muchas gracias. A ustedes. Vamos a continuar entonces con Facundo. Bueno, mi trabajo se llama El vector es el otro, y paso a leérselos. El matadero Esteban Echeverría condensa no solo las características estéticas del romanticismo de la época, sino también los conflictos políticos y sociales de una ex-colonia en pleno proceso de construcción e identificación nacional. Sin embargo, la autora Paola Uparella, 2019, propone una lectura novedosa del texto de Echeverría situando su análisis en el momento de publicación de la obra en 1871, año en que el país atravesaba uno de los... La perspectiva abre una lectura de tipo biopolítica de la obra y su contexto de enunciación, en donde la categoría de otra edad es ligada indisolublemente con el concepto sanitario de vector. Nos proponemos en primera instancia esbozar la variante sanitaria del concepto de frontera que propone Uparella en su lectura del matadero Esteban Echeverría. Luego se analizarán algunos fragmentos de la vuelta de Martín Fierro para dar cuenta de la inversión de la perspectiva del otro barra vector en boca de los indios. Por último tomaremos un artículo periodístico del diario digital Chaco Día por Día, en donde se hace referencia a los bloqueos que el gobierno de Capitanich instaló en la periferia de la ciudad de Resistencia Chaco con motivo de la reciente pandemia de COVID-19 para explorar posibles lecturas del hecho en los términos propuestos por la autora. La dicotomía civilización y barbarie engendrada por la generación del 37 fue el marco ideológico que fundamentaría las oposiciones español-indio, ciudad culta, campo y culto, gaucho peón, gaucho matrero, nacionales, extranjeros, sanos vectores. Nos proponemos reflexionar sobre la alteridad como forma de construcción de la identidad nacional en tanto rasgo que atraviesa el pensamiento colonial y poscolonial de nuestro país y su literatura y se manifiesta aún hoy en los debates públicos surgidos alrededor de la pandemia de COVID-19. Bien, entonces, Paola Uparella propone una novedosa relectura del paradigmático texto del matadero de Esteban Echeverría, como decíamos, al cambiar la perspectiva de análisis. La novedad que aporta es la de analizar a la obra desde su contexto de publicación y no desde el contexto de producción. La lectura tradicional romántica es la que corresponde al contexto de producción, situada aproximadamente entre el 38 y el 39, según las referencias dadas en el mismo texto, y propone entenderlo como, abro comillas, una alegoría de la nación, la cual explicaría el encuentro y mezcla caótica entre las clases sociales, etnias, materias y fluidos como metáfora de la fuerza, aguas estancadas como metáfora del atraso del gobierno rosista. Esto es una cita de Uparella. Sin embargo, la autora llama la atención sobre el hecho de que el texto fue publicado recién en 1871 en la revista Río de la Plata, en la que además de dar a conocer por primera vez el texto inédito de Echeverría, bajo un examen, edición y ordenamiento de los manuscritos del escritor, se incluían también artículos, abro comillas, sobre salud pública y reglamentación de saladeros en Buenos Aires. La inclusión del relato en el contexto de los demás artículos que contenían una perspectiva claramente sanitaria, resulta para la autora de gran relevancia, ya que en ese mismo año el país vivía la crisis más grande de salud pública del siglo XIX en Argentina, la pandemia de la febre amarilla, cuyo vector era desconocido. Esto es muy importante. El análisis del prospecto y de la advertencia que realizan Gutiérrez, responsables de la revista, realizaban una lectura del relato en claves de género naturalista, para, abro comillas, limpiar la historia nacional de la barbarie y rescatar del olvido a quienes lucharon contra el poder colonial, contra los indígenas y contra Rosas, el bárbaro y rival de la civilización. Cierro comillas. De esta manera la autora sugiere que los editores del relato de Echeverría intentaban ligar la barbarie asociada a Rosas y su proyecto político a los mataderos y saladeros que funcionaban en las periferias de la ciudad como espacios limítrofes no sólo geográficamente, marcando la ruralidad y la urbanidad, sino también simbólicamente al ser un espacio de mezcla y desjerarquización de las clases. El límite de la ciudad y sus desperdicios en putrefacción contaminan el río, los aires y los trabajadores. Pero además porque su facultad fronteriza como espacio de pasaje o entrada, plantea, abro comillas, la tensión entre la urbe y su periferia sanguinolenta que amenaza con entrar y contaminarla. Esta nueva lectura del espacio del matadero habilitó para la autora una concepción de la sociedad en términos biopolíticos, según la teoría de Foucault. Abro comillas, el control disciplinario de los cuerpos se enfoca en los fenómenos no individuales, sino globales, y se vale de tecnologías de seguridad como instrumento. Cierro comillas. Y por ende a la población como un monstruo biopolítico, es decir, una masa poblacional cuya vida debe ser administrada a través de los dispositivos de seguridad. Como conclusión, la autora expresa que el matadero fue un dispositivo... Listo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias Facundo. Bueno, mi trabajo se llama Mascarada en el montaje obsceno de Claudio Rojo Chesca. Aquí se restauran niños y vírgenes de Verónica Barbero y Necrópolis de Mario Flores. Se trata de, bueno, una narrativa experimental y emergente del NOA. Son producciones literarias vinculadas además al circuito editor independiente de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba y de Salta. Pongo Córdoba ahí entre corchetes porque dos de los tres autores que pertenecen al NOA han sido publicados por una editorial independiente cordobesa que focaliza en escritura extraña o experimental norteña. Entonces se traza ahí una red habilitante entre fenómenos editoriales independientes y producciones de textos extraños o textos emergentes. O extraños y emergentes si se quiere. Bueno, textos raros que centraban en genealogías disruptivas, ya voy a desarrollar un poco esto más adelante, en el contenido, en la forma, bueno, en distintos planos. Algunos conceptos operativos para abordar estas propuestas son el de Mascarada, que es un, bueno, una idea que he pensado en diálogo con la idea de lo siniestro o lo ominoso que viene, bueno, del psicoanálisis, pero que lo recupera Eugenio Trías en un texto que se llama Lo bello y lo siniestro, el concepto de culturas regionales de Bali, las pedagogías de la crueldad de Segato, y el realismo extraño o las disrupciones de la mimesis o en la mimesis, que es un concepto de Ángel Rama que se ha pensado en textos extraños uruguayos, pero que me parece que tiene que ver también con este tipo de presencias y de gravitaciones que se pueden avizorar en la literatura argentina, concretamente la literatura del NOA, que es con lo que yo trabajo, y las distopías que son también transversales en esta selección, pero no consejos futuristas, por ejemplo, que puede ser una tradición posible, sino la distopía vinculada, y esto lo han mencionado Ángela y Facundo, desde la violencia política, la violencia del Estado, las violencias hacia determinados cuerpos en términos de biopoder. Bueno, ahí hay unas portadas para que vean, porque el arte de tapa también es muy potente y es muy sugerente. El primer texto es Necrópolis, de Mario Flores, es un escritor salteño. El segundo es el montaje obsceno, de Claudio Rojochesca, santiagueño, y aquí se restauran Niños y Vírgenes, de Verónica Barbero, tucumana compatriota. Las tres editoriales, es decir, Minibus, la editorial de Barbero y Nuristas, son editoriales independientes de Córdoba y de Tucumán. En el caso de Flores, la publicación viene del Fondo Editorial de la Cultura de Salta, entonces ahí hay un tipo de gestión editorial vinculada a la presencia del Estado, pero que también pone el foco en literaturas por fuera del cánono, del circuito más visitado, ¿no? Esa es un poco la recuperación. Acá en la presencia cinematográfica, en el caso visible de Chesca, es como muy notable, es un montaje muy similar a una película de un cineasta norteamericano muy trash, que se llama Harmony Corrine, de hecho yo le he preguntado si tenía algún tipo de diálogo con eso, y me dijo que evidentemente hay mucho diálogo con esa película, que se llama Gummo. Y bueno, en el caso de Barbero, en la portada podemos ver ahí una imagen que es estructurante de su obra, de esta obra, que tiene que ver con una caza y con rituales de violencia que se repiten, ¿no? Bueno, Necrópolis también una figura ahí, un arte de tapa evanescente que emula lo corrosivo, lo radioactivo, que está presente como categoría también estructural en este texto y en otros del autor. Bueno, montar y restaurar son los dos verbos de los que yo he pensado un poco este trazado de lectura, la pregunta es cómo narrar lo inenarrable en un universo donde lo familiar es absolutamente violento hasta tornarse siniestro. Los cuentos del montaje obsceno, que es del 2018, y aquí se restauran niños y vírgenes, que es del mismo año, condensan desde sus títulos la marca del camuflaje, de la máscara, que por un lado oculta y por otro muestra la fragilidad de lo aparente. Montar y restaurar son verbos de reparación. ¿Pero qué se hace cuando esa reparación es solo una impostura para el mundo exterior y no familiar, que no puede ver lo latente en lo manifiesto? La obscenidad del montaje o de los montajes se revela en mundos narrativos donde conviven el horror, la profanación de los cuerpos débiles, infancias, adolescencias, cuerpos racializados, cuerpos enfermos, disidentes en términos así muy general, la familia como escenario de violencias primiciales y las alteridades identitarias devenidas en parias, en marginales, propias de nuestra cultura regional, ahí aparece este concepto de Bali que mencioné recién, donde el terror acecha a los sujetos, del aura de lo acechante, es isotópica en estas tres obras y en casi todos sus cuentos hay algo acechante en el universo de los personajes o acechante para los procesos de la recepción o de la lectura. En Necrópolis, que es del 2019, el montaje opera en un plano metafórico, esto quiere decir que no está la propuesta desde el título, pero claramente sugiere que del otro lado de la ciudad turística existe un aura de muerte y peligrosidad, hay como, para mí es bien interesante esto de reversionar el eslogan de Salta a la Linda con la Necrópolis, ¿no? Bueno, en Rojochesca y Flores se urden escenarios reales o imaginarios donde se trazan diversas aristas de la vida en el norte argentino, en absoluto desde una línea regionalista ni criollista, sino cuestionando esa estética, ¿no? Cada uno de los relatos breves presenta un mundo inaudito con reglas que impresionan a los lectores y personajes. Entonces, acá justo el PowerPoint me tapa, así que voy a leer de acá. El cuento se llama He visto un sol atornillado a una encía, fíjense ese realismo muy extraño. La reposera le pertenecía a mi abuela, ella fue quien me enseñó a mirar el sol, hay que aprender a mirarlo, decía, y mal hace quien lo da por sentado. Otra cosa que hacía era cazar pajaritos en el fondo de su casa, utilizaba un sistema bien sencillo, un canasto de bicicleta dado vuelta, inclinado hacia arriba en uno de los lados, sostenido en el aire por un palo. El ángulo de la abertura era lo suficientemente grande como para que el animal pudiera meterse a curiosear sin agachar casi la cabeza. En el centro de la trampera ponía un puñado de migas de pan. La abuela dejaba al animalito ahí metido en la trampera hasta que se moría de hambre o deshidratado o atacado de los nervios. Por lo general los pájaros no pasaban los dos días. Bueno, y al final dice... Es que se me tapa justo el PowerPoint. Pero bueno, la abuela dejaba el animalito ahí hasta que se moría. Una vez me ganó la culpa, intenté liberar un pichón que todavía lecteaba. Le dije a mi abuela que el pájaro parecía muerto. Bueno. Se me tapa. Abrió la ladera, sacó un puñado de sobras que le daba el perro de la casa. Lo puse en mi plato sobre el bife y la ensalada. Y se quedó a mi lado hasta que me comí todo. Después, en otro cuento que se llama No sabemos nada de la chueca, donde aparece la violencia sexual hacia un cuerpo discapacitado. Dice... De casualidad había visto el cuerpo desnudo de la chueca recostado sobre la hierba. Encima había un hombro robusto, bien grandote, con brazos gruesos de hachero. El hombre se amarrió el pito erecto cerca de la cara de la chueca y le derramó un brote de semen en el cachete. La dejó tendida, semidesnuda, macerándose al sol. Y del mismo cuento, murmura y llora Estevenzuela, como cuando era chico y el padre le daba manotazos en los muslos. Y aunque haya rezado puntilloso el Padre Nuestro cien veces esta mañana toda la vida va a tener el mismo sueño, el cuerpo en el sendero se mete bajo sus sábanas y le rosa los labios con su boca llena de gusanos. Bueno, de Necrópolis también, en la misma línea, el cuento que se llama Necrópolis local, que empieza con un epígrafe muy conocido de los Simpsons en el cuento. Dice que dice algo así como, adentro del robot hay un horrible niño mutante. Esa familia estaba maldita, el hijo más que los padres, la pobre criatura padecía de terrores nocturnos y amanecía en patios ajenos escondidos debajo del lavadero. Los chismes eran veloces y variados. El más acotado sugería que el padre lo había violado oral y analmente, el más grave que estaba poseído por el diablo. Mira si yo lo agarraba machetazos pensando que era un ladrón. ¿Qué no viste que acá atrás del barrio viven los tobas? Bueno, en Barbero, en cambio, los cuentos se relacionan y conforman una unidad narrativa. Podrían incluso leerse en clave de una novela o una novela brevísima fragmentaria. Los distintos cuentos pueden leerse de manera independiente, pero tienen personajes similares que van construyendo una historia que puede leerse también como una novela, además de leerse en clave de compendio de cuentos. El eje isotópico es que los personajes están condenados a aparecer, emerger en situaciones similares e inexorables. Hay un mandato familiar monstruoso que asedia a las mujeres de una comunidad y las obliga a someterse a un ritual de repeticiones absurdas y violentas. Eran las nueve de la mañana, yo estaba en la cola de la caja del súper detrás de un señor con tos. Calculé que tendría unos ochenta años, me pareció muy viejo, pero otro papelito insistió. Hay que cojérselo a ese viejo. El mameluco tomó de la mano al viejo y lo llevó tras una góndola. El texto mameluco, que he visto que varias personas en el Congreso han trabajado con este texto y con crayones, porque la verdad que tiene diálogos con muchos textos de la literatura argentina y son textos muy cruentos. En los cuentos de los tres autores aparecen distintos tratamientos del siniestro y las prácticas de la violencia, que se mueven, como planteamos al principio, entre un realismo oscuro y formas diversas de las distopías. La vejación de ciertos cuentos, perdón, la vejación de ciertos cuerpos en los textos, bueno, aparece de manera recurrente, o aparecen muchas vejaciones hacia determinados cuerpos en la mayoría de los textos. Bueno, la atmósfera de los relatos de las tres obras es muy densa y a momentos repulsiva, esta segunda condición visible sobre todo en Barbero, donde lo inmundo y lo peligroso, algo que yo llamé en un trabajo poética de la inmundicia, construye lo que Stephen King llamó factores de presión fóbica. Hay momentos de los textos en donde la atmósfera está rodeada de cosas asquerosas que producen sensaciones hasta físicas nauseabundas para los propios personajes, pero también muy impresionantes de leer. Recuerdo la cara de mamá al verme, bueno, refiero al mameluco, ella aseguraba que me quedaba hermoso, aunque estuviera sucio, con manchas de sangre y olor a cebolla, igual que el de ella, todos, todas lo usan desde que tienen seis. Yo coloco la brisna de Tupulo, que, bueno, que justo se me corta el power, pero pueden leerlo ahí. Esta cosa del Tupulo enredándose por las noches en las piernas, cada vez más morada. El Tupulo es un tipo de plaga que tiene que ver también con la tradición de los ingenios, y aparece mucho en este texto, por eso yo decía que el arte de tapa decía mucho del material literario. Este cuento mameluco tiene que ver con un mameluco justamente transmitido de generación en generación, que es un objeto siniestro, asqueroso, que cuando las niñas se lo ponen, las obliga a hacer cosas. Por ejemplo, tener relaciones con hombres grandes, matar animales, consumir cosas asquerosas, y eso aparece en casi todos los cuentos de Barbero. Bueno, raros por distintas cosas. Esta categoría que yo decía de Ángel Rama, tiene que ver con visualizar estas narrativas experimentales, estas narrativas extrañas, bizarras de momento, y ver cuáles son sus diálogos y también sus singularidades. Rojo, Chesca y Flores construyen narrativas experimentales, desde el hipervínculo, los personajes extraños, las distopías, que a menudo son abordadas con humor. Bueno, los escritores pertenecen, como ya dije, al catálogo de nudista, que es esta editorial cordobesa, enfocada en literatura extraña del NOA. Las filiaciones con el cine, la música, la cultura de masa, la globalización, aparecen en estas obras de los autores, concretamente en la producción de Chesca, hay dos cuentos del montaje obsceno, no los he citado, pero en la cuestión de tiempo, que se llama Mixtape y Almacén Chino, por ejemplo, y los guiños a Luciano Lamberti, Daniel Medina, Bob Cho y Manuel Puig, y ese mundo cinematográfico es muy notable. Bueno, en Flores, a estos intertextos que se acaban de mencionar, se suman las tensiones esotéricas, el trazado de las pesadillas, o de todo el universo pesadillesco, que es muy recurrente en esta obra y en otras, el ocultismo, los rituales y sacrificios, y los selváticos. La producción de a momentos cobra una fuerza de escena tan atoerótica. Bueno, camino a casa, recorro con la vista los paisajes, bueno, se me corta, pueden leerlo ustedes, de las aguas podridas, que se estancan en las avenidas, los cráteres lunares, las bestias salvajes del trópico tomando el sol, y el cuento se llama Bestias tropicales tomando sol. Bueno, en diálogo con Rojo Chesca, como ya dijimos, pero también con otros escritores argentinos que no forman parte del canon más visitado, me refiero al canon más hegemónico, el río Platense, Borges, Cortázar, Ocampo, etcétera, Zahir. Podemos referenciar o podemos, digamos, conectar, tensionar a este escritor con Marcelo Carnero, Carlos Busquets, y Rafael Pinedo. Marcelo Carnero tiene una distopía que se llama La boca seca, que tiene muchos diálogos con la última novela de Mario Flores, que se llama Cacería. Carlos Busquets tiene un trabajo con la animalidad, con la asfixia y con lo lisérgico de a momentos, desde un aura así también pesimista y angustiosa, que tiene mucho que ver con la propuesta estética del autor, y Rafael Pinedo tiene una trilogía distópica que se llama, bueno, son tres textos, Plop, Frío y Subte, que tiene ahí un diálogo también con Mario Lebrero, el uruguayo también, que podría considerarse, en términos de Ángel Rama, un raro, y que puede introducirse en este rizoma, o en esta genealogía, bueno, disidente en términos de experimentos artísticos. Bueno, Barbero, que pertenece a una generación distinta a la de los otros dos autores, Flores y... Disculpa, Priscila, ¿podés ir redondeando? Ya nos pasamos el tiempo. Sí, esto es lo último. Bueno, ella pertenece, nació en los 60, en Tucumán, los otros escritores son escritores nacidos en los 90, entonces configura un universo centrado en el ámbito familiar y la geografía de una casa que parece siempre estar moviéndose, ser otra, que es la condición para lo siniestro, lo ominoso y lo singular de este escritor es la fuerza de sus diálogos y la voz narrativa en primera persona, que es desesperante, y ahí, bueno, desde mis categorías de lectura, puede dialogar Barbero con Florencia Métola, Aurora Venturini, tiene muchos diálogos con las primas, por ejemplo, y las amigas, tiene esa estética nauseabunda de a momentos, muy desafiante para la lectura, con Ariana Arwitt y con Samantha Schuevli. Bueno, y ahí hay un pequeño fragmento del texto Colecciones, también de aquí se restauran Niños y Vírgenes, y bueno, acá está la bibliografía y con eso cierro, porque ya me pasé de tiempo. Muchas gracias por la escucha. Genial, buenísimo, gracias Priscila. Bueno, para terminar, yo voy a leer mi texto, que mi texto se llama Canibalismo Argentino Resignificado, Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Y comienzo. Existe en Argentina una relación cultural con la carne, la cual es motivada por el modelo agroexportador que se impuso desde su formación como Estado moderno durante el siglo XIX, y continúa motorizando su economía hasta el día de hoy. En la actualidad, Argentina forma parte de los 10 países con mayor producción y consumo de carne bovina a nivel mundial. Además, la relación cultural con la carne también puede ser medida, si se quiere, mediante el consumo per cápita anual, el cual se encuentra entre los 100 y 150 kilogramos. Igual ese dato ya quedó viejo porque es del 2019. Otro tiempo. Al recorrer hacia atrás históricamente para identificar momentos claves en que la relación con la carne puede verse de manifiesto en la literatura del país, ya el intelectual David Viñas, en Desarmiento a Cortázar, se pregunta cuál es el relato con el que se funda la narración argentina y así mismo se responde, y cito, la literatura argentina emerge alrededor de una metáfora mayor, la violación. Ese brusco desgarramiento le otorga una identidad diferenciadora respecto del continuo de nuestra literatura de ese momento. Y en particular del romanticismo de escuela. El matadero y Amalia, en lo fundacional, no son así, sino comentarios de una violencia ejercida desde afuera hacia adentro, de la carne sobre el espíritu. Fin de cita. El autor reconoce una serie metafórica que recorre la literatura argentina y que tiene como protagonista la carne. Esa carne argentina for export, que también supo ser símbolo de opulencia, sintetiza la imagen mitológica de la Argentina de las tierras del corned beef, el imperio de las vacas, el país con la mejor carne del mundo. Representa desde los albores del Estado-Nación el modelo pastoral agrario que, con motivo del centenario patrio en sus horas seculares de 1910, Leopoldo Lugones honra en A ganados y las mieses, en la que canta de las cosechas. Y cito, al músculo en la ubre, al musquido remoto, al rebaño que entre el profuso pastizal engorda, asegurando al semental pujante su plantel de lucientes vaquillones. Fin de cita. En consonancia con Viñas, Monteleone identifica la ingesta carnívora entre los mitos de origen de la Argentina narrada, en donde al comer al otro, que es también al semejante, la antropofagia deviene autofagia, que como un rito distante, celebra el consumo de carne asada. Pero a contrapelo a lo que estos intelectuales proponen, Enriqueta Morillas Ventura, plantea que la literatura argentina se funda mucho antes, y es mediante las narraciones que los cronistas indianos hicieron sobre la provincia del Río de la Plata, y es allí mismo, en esos corpus, en donde la conformación de un discurso sobre la región, a comienzos del siglo XVI, se articula en función de dos ejes interrelacionados. La construcción del otro, como salvaje caníbal, y la percepción del espacio en cuestión, como un paraíso terrenal. La palabra caníbal es uno de los primeros neologismos que produce la expansión. Europea en el Nuevo Mundo, y al mismo tiempo el significante con el que se nombra a la alteridad colonial. Desde ese entonces, los europeos reportaron antropófagos, creando una suerte de afinidad semántica entre el canibalismo y América. El canibalismo como tropo ha sido fundamental en la definición de la identidad cultural latinoamericana desde las primeras visiones europeas del Nuevo Mundo, como monstruoso y salvaje. El canibalismo no solo fue y es un dispositivo generador de alteridad, sino también un tropo cultural de reconocimiento que ha configurado la identidad de América Latina y el Caribe. Como se verá ejemplificado más adelante, y tal afirma Jauregui, en las narrativas y la producción cultural de los siglos XX y XXI, el caníbal se ha redefinido de diversas maneras en relación con la construcción de identidades postcoloniales y postmodernas. Incluso ha desarrollado una forma de apropiación y resistencia del canibalismo que conduce a una resignificación o antropofagia cultural. Un deglutir a genidades para construirse y reconfigurarse frente a las imposiciones y sentires capitalistas. Otro antecedente del canibalismo en la región se da mediante la publicación en 1567 de las Crónicas Americanas de Ulrico Schmid, las cuales reflejan su viaje por el Río de la Plata junto a la expedición de Pedro de Mendoza. Al considerarse una de las primeras crónicas del Río de la Plata, es posible también catalogarla como fundante de la serie cárnica en la literatura argentina. Eso es factible ya que como se observa en el siguiente fragmento de su obra, allí da indicios de la antropofagia de la región. Cito. Fue tal la pena y el desastre del hambre que no bastaron ni ratas ni ratones, víboras ni otras sabandijas, también los zapatos y cueros. Todo tuvo que ser comido. Sucedió que tres españoles habían hurtado un caballo y se lo comieron a escondidas. Aconteció en la misma noche por parte de otros españoles que ellos se han cortado los muslos y unos pedazos de carne del cuerpo y los han llevado a su alojamiento y comido. También ha ocurrido entonces que un español se ha comido su propio hermano que estaba muerto. Fin de cita. Como puede advertirse y tal lo indica el Haber en su libro Un país malsano la conquista del espacio en las crónicas del río de la plata la descripción que hace Schmidl pone manifiesto no solo el hambre extrema sino el miedo a asimilar la inversión de roles. El cristiano se ha convertido en antropófago y así la escena esbozada pone en juego el problema de la mirada de ver al yo como otro y por lo tanto de su representación poniendo de manifiesto un viraje al pensamiento colonial y su mirada sobre sí mismo y los otros. Continuando con la serie cárnica argentina y que abarca tanto el tropo del caníbal pero también las representaciones y referencias en torno a la carne vacuna es posible distinguir y continuar con esta genealogía que hemos estado desarrollando al nombrar otras obras como El hambre de Manuel Mujica Lainez Las menadas de Julio Cortázar El entenado de Juan José Sáez Plop de Rafael Pinedo y de carácter novedoso y a partir del nuevo milenio comenzaron a surgir obras que continúan con la serie pero que son escritas por mujeres como el caso de Carne el cuento de Mariana Enríquez las obras Carnívora Muerta de Hambre y Nación Vacuna de Fernanda García Alao y también Le viste la cara a Dios de Gabriela Cabezón Cámara existe otra obra que encaja en esta cadena y es justamente Cadáver Exquisito de Agustina Basterrick ganadora por él del premio Clarín 2017 la mejor novela bajo el seudónimo Hannibal Lecter esta obra que en sintonía con Nación Vacuna utiliza de la ciencia ficción uno de sus subgéneros para construir un mundo distópico presenta un futuro en donde el virus GGB afecta de manera mortal a todos los animales vivos del planeta llevando a prescindir de ellos para la alimentación y aniquilarlos a todos este libro de 254 páginas editado por Arte Gráfico Editorial Argentino nos arroja una serie de datos iniciales que guían la lectura hacia la temática de la carne y lo caníbal en primera instancia el seudónimo que la autora selecciona para sí nos traslada indiscutiblemente al personaje de ficción que el novelista Thomas Harry presenta en su obra El dragón rojo y que luego continúa en la serie que incluye El silencio de los inocentes Hannibal y Hannibal el origen del mar en segunda instancia el título a cadáver exquisito remonta inicialmente al juego surrealista del mismo nombre pero luego al internarse en la lectura de la obra la relación con el título comienza a ser literal una vez más la exquisitez de la carne recupera la figura de Hannibal y su relación entre el canibalismo y su gusto por la gastronomía por último al observar el arte de tapa que no sé si lo recuerdan pero es este en él se retrata un animal un ser en realidad mitad mujer mitad vaca sobre un fondo que va desde el negro al rojo en donde la asociación con la sangre también se hace posible el libro está dividido en dos partes la primera subdividida en 23 capítulos y la segunda en 19 mediante un narrador omnisciente la historia comienza con el juego de palabras media res aludiendo al corte de carne pero también a la técnica in media res de comenzar la historia por el medio puesto que en el mismo párrafo inicial ya hace referencia a la faena de humanos y en lo sucesivo y durante toda la primera parte iremos conociendo el personaje principal su historia personal y cómo es que el mundo toma la decisión de volverse caníbal la particularidad de este personaje masculino Marcos Trejo que trabaja en un matadero y es quien controla y prepara a los nuevos empleados mientras que piensa enseñar a matar es peor que matar es su soledad y cómo se debate constantemente en evitar asimilar la transición de pasar a comer animales a comer humanos lo que le genera un desconcierto ante la humanidad que ha incorporado tan rápida la situación y ante las constantes evocaciones de su pasado en donde estaba su mujer que lo abandonó su hijo muerto y su perro sacrificado a través de Marcos Trejo las incongruencias de su sociedad son puestas en evidencia de la forma más cruel como cuando observa a un grupo de trabajadores que están a punto de comer un crío que sería un feto humano porque festejan que uno de ellos fue padre recientemente la autora no deja de marcar mediante Trejo estas situaciones y como una y otra vez él intenta distanciarse de ellas en un acto de resistencia casi constante para no acomodarse a ese mundo que se ha vuelto caníbal y por demás bárbaro esta barbarie que conlleva el canibalismo aceptado y legitimado se exacerba con la inclusión de escenas sexuales la violación y asesinato de hembras acciones penadas por la ley pero que no es solamente considerado como una pérdida de un bien mueble sino también una práctica de sofilo por otra parte la mercantilización de los cuerpos y su aprovechamiento hasta en lo más mínimo se conjugan en el libro con las perversiones que ahora se han vuelto legales un empresario extranjero le cuenta al personaje principal sobre aprovechar la sangre de las embarazadas la venta de órganos el consumo de leche humana e incluso la compra y venta de la piel o cuero en cadáver exquisito son las mujeres y sus cuerpos las que ocupan un lugar predominante en el relato y es a través de ellas que la autora irrumpe la narrativa con temáticas como el aborto aunque también otra temática que se hace evidente es la maternidad y la paternidad como pérdida como deseo y consumación que articulan la historia y la forma de relacionarse entre los personajes en las mujeres hembras la maternidad es sólo vista como una condición de preñez algo que las vuelve feroces y más rentables económicamente Agustina Basterrica vuelve todavía más incómoda la lectura de su obra al utilizar como recurso lo que se podría denominar una canibalización del lenguaje para que en la sociedad que en su historia presenta la aceptación de la antropofagia cd el lenguaje también debió cambiar y los términos nuevos devoraron los anteriores para enmascarar nuevas prácticas como la palabra transición que suplanta al canibalismo los veterinarios ya no existen y los médicos que se ocupan de nuevo ganado pasan a ser llamados especialistas aunque en el presente trabajo se tomó como ejemplo el libro de Agustina Basterrica ella como otras tantas mujeres escritoras contemporáneas ha irrumpido en los últimos 15 años en el corpus canónico argentino desde las referencias directas al canon literario y al territorio del país sobre todo realizando una apropiación simbólica de la serie cárnica que es liderada por hombres en dicha serie se relaciona el corpus narrativo fundacional el territorio nacional y el cuerpo de las mujeres en donde estos últimos junto con el de las vacas son los cuerpos fundadores del territorio a nivel económico y a nivel demográfico pero en la narrativa contemporánea se insiste en las inscripciones del régimen de representación patriarcal y capitalista que marca cada cuerpo por ello al tomar el concepto de mujer res se enfatiza en la representación fusionada de los cuerpos para operar en deconstrucciones críticas y reconstrucciones de relaciones entre los cuerpos humanos y animales en esta acción caníbal que conlleva sacrificar y deglutir al canon para resignificar la serie y apropiarse de ella desde los márgenes es que se da licencia para permitir introducir nuevas relaciones y temáticas al criticar órdenes y formas de mercado que se encuentran inscriptos en la sociedad y por ende en la literatura como producto por otra parte no es posible obviar en la obra de Basterrica como en las de Fernanda García Alado la presencia de elementos de la bio retórica que busca establecer relaciones entre los seres vivos de modo retórico y que incluso pueden analizarse desde un pensamiento post-humano de constructivo en donde se plantea un descentramiento de lo humano y de un pensamiento no humanista esto es no idealizante de lo no humano y lo inhumano posibilitando pensar nuevos modos más hospitalarios del ser con otros y que sean fuera de los términos de dominio y propiedad se despliega así en la literatura reciente argentina una oportunidad de leer y analizar el mundo desde nuevas aristas y sentieres y ahí termina el texto bien gracias bueno yo no no han dejado ninguna pregunta en el chat pero si hay alguien de los que están presentes que no son expositores quieren comentar ahí o quieren abrir el micrófono para hacer alguna pregunta una devolución bienvenido sea lo mismo las chicas y Facundo que también expusieron bueno muchas gracias milagros quiero quiero agradecerle a milagros que es mi profesora en realidad que está acá y de paso quería hacerle una pregunta a Priscila nada me gustó mucho tu trabajo y quería decirte y preguntarte en realidad si conoces la obra de Mariano Quirós un chaqueño de acá de Resistencia tengo pendiente leerlo pero sé que no he leído ni conozco su obra pero lo conozco lo tengo rependiente yo estoy trabajando con literatura bueno del NOA concretamente para mi beca y emergente para mi beca del doctorado entonces como que es en mi campo ahora de lectura pero si lo tengo pendiente tenés alguna obra para recomendar concretamente para empezar si justamente Una casa junto al Tragadero es una obra de él en donde hay muchísimos puntos de contacto con las obras que vos estuviste analizando recién esta cuestión de la violencia entre los personajes del ambiente hostil de esta cosa medio fantasmagórica en el espacio de la naturaleza que lejos de amparar al personaje principal que se escapa de la ciudad termina siendo un ambiente muy agobiante que tiene un montón de cosas que me llamaron mucho la atención y mi pregunta en realidad la que te quería hacer es que no sé viendo estos contactos y teniendo en cuenta algunos análisis que nosotros hacíamos en la Cátedra de Literatura Argentina 2 en base a unos textos de la profesora Caminada que ya es cordobesa ella analiza esta violencia todo esto que veníamos diciendo recién en relación como a lo periférico del espacio a la violencia que se instaura en los lugares fuera de los centros de poder y a la violencia también de los vínculos o de los tipos de vínculo que propone el capitalismo y bueno eso personificado obviamente en este espacio tan hostil que todo el tiempo es como no sé cómo lo describen allá quizás también tienen puntos de contacto acá el calor es muy presente el calor agobiante los insectos la naturaleza que todo el tiempo está rasgando el cuerpo echando a las personas termina siendo todo lo contrario de esa idealización digamos que uno hace de la naturaleza pero quería saber si esta violencia que vos mencionás en estos textos por ahí lo asociás también como en este caso como una interpretación de esta cuestión de la descentralidad de estos puntos alejados no al NEA Sí, sí tal cual de hecho la mayoría de los cuentos de estas tres obras con las que yo trabajo hacen una mención como les decía para nada tipificante ni regionalista de sectores reales o imaginarios del NOA en Verónica Barbero se entiende que es algo que transcurre en el interior de Tucumán una zona que tuviera vínculos con los ingenios en los casos de bueno en el caso de Rojo Chesca hay una escena que empieza tres de la tarde verano Santiago del Estero imagínate el calor y esta cosa de que te estás derritiendo y de los insectos y de las alimañas y de todo eso está y Mario Flores tiene toda una una reconstrucción agónica corpo agónica de Tartagal por ejemplo como pueblo de frontera como espacio de muerte en la obra de Busquets por ejemplo esta obra que se llama Bajo un sol tremendo por eso yo filiaba ahí a Flores con Busquets se le muere la madre al personaje y tiene que viajar a un lugar que no tiene pavimento y todos los autos tienen la chapa podrida porque solamente se transita por barrio infectado para llegar a las casas entonces todo eso me parece súper interesante como por la violencia y por la periferia o los espacios que se urden por fuera de los centros de poder se construyen todas estas vidas como al margen como al límite que no tiene que ver solo con la ruralidad porque la idea de necrópolis o la idea de digamos muchos de los cuentos de Rojochesca son súper urbanos están ambientados también en la urbanidad pero una urbanidad en donde todo esto penetra de una forma no binaria digamos está instalada de una manera que gravita entonces es súper interesante esta narrativa bueno extraña también la rareza de Lamberti por ejemplo la rareza de Daniel Medina de Salvador Marinar son escritores que tienen bueno todo esto que vos has mencionado yo te quería hacer una también una observación a vos que me ha parecido súper interesante todo lo que han hecho me ha encantado me ha parecido genial el último trabajo Flavia también súper nada súper fascinante justo yo estaba pensando en el hambre de Mujica Lainez cuando dijiste el hambre de Mujica Lainez la cuestión esta del chetaje infectador esa categoría ahí que te la robé que entiendo que es una cita ahí de los medios pero vos decías bueno no sé si habrá pasado en otro lugar cuando empezó la pandemia la gente de clase acomodada de Tucumán quería ir a sus casas de fin de semana en Tafí del Valle y el Moyar y ahí vive comunidades originarias que no habían relevado una gran cantidad de casos de COVID entonces no estaban digamos no circulaba no había circulación comunitaria del virus ahí y la gente empezó a ir a sus casas de fin de semana hasta que las comunidades han cortado la ruta y han dicho acá no entran porque traen el virus entonces esta cosa de alteridad y de y de gestión del estado de qué grupos pueden o no portar la infectadura la infección y esta cosa de clase y de racismo me parece que se actualiza y que es parte de la matriz cultural argentina y cómo va apareciendo en sus modulaciones en textos y literarios y en discursos sociales también me ha parecido súper interesante e inteligente tu abordaje he pensado también en el Petit Sorejudo de María Moreno ahí el racismo científico como otra genealogía y he pensado en este texto de Mario Belantín que se llama Salón de Belleza que trabaja el fantasma del SIDA desde esta cosa de es un espacio de belleza donde personas que están enfermas con SIDA van a morir y el único requisito es estar muriendo ir a morir entonces es súper interesante la frontera de la dentro de la fuera de la salud de la enfermedad nada me ha parecido muy bueno me extendí ahí en el comentario gracias gracias sí sí me llamó mucho la atención cuando leí justamente creo que el disparador del trabajo fue esta cuestión de leer en el texto de Martín Fierro esta cuestión de los indios culpando a los españoles de traer la enfermedad y ahí se generaba como un juego cruzado este juego especular que yo señalaba respecto al término que no utilizan en ningún momento el término vector nadie lo utiliza es un término científico pero el concepto está y eso es ese uso no científico me parece que creo que se quedó sin internet o solamente yo no lo veo parece que tiene problemas de cuenzo no se va quedó quedó congelado es bueno y Priscila aprovecho para para preguntarte algo que no sé me asaltó una duda porque mientras vos ibas leyendo o ibas haciendo tu exposición muchos de los fragmentos que vos fuiste seleccionando a mí me me llevaron a otros lugares y esos otros lugares en realidad son otras autoras entonces pensaba porque vos hiciste también una genealogía ahí con Samantha con Mariana Enríquez pero yo también pensaba en autoras de otros lugares como por ejemplo Ana Paula Maya Fernanda Ampuero o Liliana Colanzi en donde también lo siniestro y estas cuestiones como de de la violencia en los cuerpos es como algo común vos cuando ahora que estás estudiando esto vos podés o te animaste a pensar qué es lo que está funcionando detrás cuál es el contexto que hace que todas estas autoras y estos autores en estos últimos años vayan hacia esas temáticas comunes sí de hecho creo que es una re pregunta y bueno un poco también se relaciona con lo que vos has planteado de las condiciones de emergencia de determinadas ideas y de las condiciones del decir del pensar algo me parece que son cuestiones que siempre estuvieron y que hace relativamente poco tiempo pocos años pueden pensarse pueden decirse categorizarse y también desde una digamos desde un abordaje mucho más dialógico y no impuesto esto de una categoría impuesta e intentar ver a qué de eso pertenecemos sino una lectura también hasta más de colonial de decir bueno esto es lo que nos pasa y podemos nombrarlo desde determinados lugares y bueno creo que es eso que la violencia hacia los cuerpos con los que se han construido los estados y los cánones y todo empezó a hablar y empezó a mostrar zonas de nuestra plurinación que bueno que refractan la literatura y en las artes en general entonces creo que tiene que ver con eso que aparezcan estas autoras a mí me ha impactado mucho Venturini por ejemplo cuando cuando le he leído y y el texto de Verónica Barbero salió bueno antes que que las primas las amigas porque una escritora recuperada digamos una escritora extraña también en su trayectoria ¿no? esto de estar en la casa de atender el teléfono y decir que ya se ha muerto y y de presentar un manuscrito al jurado y cuando le dan los premios le dicen por fin un jurado que vale la pena bueno esta figura ahí de de autora tan extraña cuando yo he leído el texto de Barbero he pensado digamos cuando he leído el texto de Venturini perdón he pensado en en Barbero en en esa cosa asquerosa y vomitiva que tiene que ver con la violencia con cómo están los personajes muchos son niñas además de una manera muy asfixiante ahí sobreviviendo por eso lo de la corpoagonía es algo que yo vengo pensando en ciertas líneas de la literatura emergente no sé si contesto un poco la pregunta sí gracias buenísimo sí es que además me parece súper interesante porque lo puedo cómo decirlo puedo establecer una relación también con lo que vos trajiste porque yo justamente continúo estudiando toda esta cuestión del canibalismo y la relación con la carne pero desde otro lugar ya no como lo veníamos estudiando siempre en la facultad cuando veíamos el matadero por ejemplo sino allá desde otras categorías y siempre pensando en las reescrituras entonces también ahí por ejemplo lo que plantea Ángela está buenísimo vos Ángela por ejemplo has establecido otras relaciones o has podido leer otras reescrituras del Martín Fierro que no sea el de la China Iron no por el momento no pero o sea me llama mucho la atención lo que trabajó Facundo que bueno ahora ya no nos está acompañando pero sí que me quedaron resonando y quería volver a lo que vos le habías preguntado a a Priscila cuando le decías de cuál era lo que estaba detrás de esa emergencia ahora de todas de esas temáticas y recuerdo por ejemplo que en el caso de Mariana Enríquez se asocia mucho lo siniestro y lo que aparece en ella de digamos de lo sobrenatural con esa nueva presentación de todo lo que tiene que ver con narrativa de la post dictadura por ejemplo ahí lo que vos decías de cómo se construyeron los distintos estados nación sobre esa violencia en los cuerpos así que está muy interesante creo que eso también está ahí emergiendo no sé si es algo que se ve en general en todos los autores o no tiene distintas modalidades dependiendo de cada uno pero bueno ella se lo asociaba mucho con esa cuestión y yo tengo otra pregunta Priscila los textos que vos trajiste vos dijiste que son de editoriales independientes o sea que eso también quiere decir que por ejemplo no se pueden conseguir no sé en la Patagonia se distribuyen si tenés conocimiento de eso una re pregunta esa también la pata floja de las editoriales independientes es la distribución en el caso de Minibus es una editorial tucumana ya extinta que que mutó hacia otro proyecto editorial tiene dos de sus integrantes se han ido a una editorial muy importante de Tucumán quizá la conozcan dentro del circuito independiente obvio que se llama Gerania bueno esa editorial que ya cuenta con una cantidad increíble de texto un catálogo que debe tener más de 250 títulos desde el 2018 se consigue en todo el país y tiene editores en Cava se distribuye incluso a Chile o sea llega a otros lugares nudista igual nudista es una editorial independiente que tiene muchísimos años es similar digo el origen y la trayectoria del fenómeno de Caja Negra por ejemplo de Argentina este editorial que trabaja con ensayos y bueno otros textos pero digo que tiene una línea interesante de ensayos son editoriales que sí tienen un peso en el circuito editorial pero si pensamos en que existe un circuito editorial en todo el país que enfrenta situaciones más o menos parecidas no si pensamos en el circuito digamos más visitado o más comercial digo siguen siendo textos bastante extraños de conocer lo mismo lo que hace Gato Gordo Ediciones acá es una literatura de fanzine muy de nicho muy vinculada a la cultura under entonces depende un poco de qué editorial estemos hablando si se va a leer y conocer más o menos en los distintos lugares en Patagonia por ejemplo pero bueno depende de eso yo te diría que sí que hay textos que son más conocidos por ejemplo Luciano Lamberti está en en el campo cultural más conocido dentro del fantástico extraño fundó también un editorial pero tiene orígenes similares a estos escritores digamos empieza a leer a otros a otras que tienen estas narrativas raras a vincularse con editoriales y así es como que llega a tener una circulación más grande entonces depende el caso depende del caso del editorial su distribución y su reconocimiento en el territorio federal digamos bien genial pero entonces en definitiva se puede conseguir por ejemplo yo desde acá en Chipoleti tengo la oportunidad por lo menos a través de internet me imagino de conseguirlo sí nudista y gerania y y bueno otras que están acá en Tucumán monoambiente falta envío son son editoriales que tienen un funcionamiento muy bueno en la distribución entonces sí podés conseguirlo sí el repositorio del INVELEC que es la unidad ejecutora del CONICET de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT ahí es donde yo trabajo tiene un espacio de digamos una biblioteca del NOA desde la generación del centenario digamos hasta ahora literatura emergente muy interesante han digitalizado una cantidad de obras entonces ahí se puede pispiar un poco qué hay disponible pero muchas de estas obras están subidas ahí todos mis libros por ejemplo de poemas y de cuentos yo los he subido ahí ah buenísimo y se puede acceder de manera gratuita también si ya te paso el link lo pongo en el chat ya nomás genial mira que bueno bien no sé si hay algún otro comentario acá en el chat Nisa manda felicitaciones a todos Camila también Guille si se puede quería hacer un comentario acerca del trabajo de Ángela en relación con creo que si bien son súper digamos sin menospreciar a ninguna de las otras autoras ni las otras obras pero yo creo que el trabajo de Cabezón Cámara con las aventuras de la China es un punto clave de de reescritura de un género como es la gauchesca está bien ella lo Ángela lo explicó bien en su trabajo digamos es literatura queer pero me pareció como muy interesante digamos cuando sale esta obra de Cabezón Cámara no solamente la visibilización de la figura femenina que en la gauchesca en general si bien hay antecedentes de la gauchesca no es la gauchesca en particular pero hay antecedentes como el caso de Juana Manso Eduardo Mancilla que ya aluden a voces femeninas en territorio rural me pareció digamos muy interesante la visibilización de estas denominaciones como colectivas la china la cautiva o sea como un colectivo que es nominado y a la vez innominado de darle entidad identidad subjetividad intimidad al margen de que sea una restritura del 20 del 21 en relación con otras sexualidades me parece digamos como clave empezar a repensar a la literatura gauchesca desde un canon no masculino si se quiere así que bueno yo quería hacer ese comentario nada más me pareció súper interesante tu trabajo Ángela te felicito gracias bueno genial algún comentario más no bueno les parece que entonces demos por finalizada la mesa genial bueno muchas gracias a todas muchas gracias también Facundo y gracias a los que estuvieron presentes y bueno con esto damos por finalizada una de las últimas mesas virtuales del decimoprimer congreso nacional de las literaturas de la Argentina y la mesa era lo volvemos a nombrar relecturas reescrituras y parodias de la tradición literaria parte 2 que bueno muchas gracias a todos y a todas por participar y seguramente y ojalá nos volvamos a encontrar en otros congresos en otras jornadas o quien sabe leamos algún texto quizás en algún momento o lo usemos también buenísimo bueno muchas gracias hasta luego gracias un gusto hasta luego muchas gracias gracias chau chau gracias Gracias.